Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Los neumáticos y llantas preparados específicamente para su uso sin cámara tienen los talones de los neumáticos y los blancos de las llantas preparados para ello. Tienen una forma especial que mejora la estanqueidad y mejora la sujeción del neumático. Además, tenemos que emplear una válvula, como parecidas las de los coches, insertada en el agujero de la válvula porque no vamos a utilizar cámara. En el caso de los coches de inercia, es bastante raro encontrar neumáticos y llantas específicamente desarrollados para tubeless. Sin embargo, a las presiones que nosotros las utilizamos, en competición se utilizan hace tiempo y generalmente no hay ningún problema con determinadas combinaciones de llanta y neumático ya que las altas presiones que empleamos precisamente nos aseguran que esa sujeción del neumático en la llanta va a ser buena y no se van a producir desllantamientos a las presiones que nosotros los empleamos. La estrategia general para utilizar un neumático sin cámara es la siguiente. Lo primero, tenemos que asegurar la estanqueidad del conjunto. En el caso del neumático, hay que emplear neumáticos nuevos porque los neumáticos usados muchas veces los hemos pinchado sin darnos cuenta y aunque la cámara sea estanca, el neumático ya no lo es, con lo cual nos va a dar mucho trabajo. Lo segundo es elegir un neumático que tenga una buena estanqueidad en los flancos. En la web www.zonagravedad.com tenéis en los artículos técnicos una comparativa de qué neumáticos funcionan mejor a este respecto. Y la llanta también debe de ser estanca. Por ejemplo, las llantas que son de magnesio, el magnesio es poroso y el aire se escapa a través de las paredes de magnesio. Parece que lo hinchas una vez montado y lo metes en agua y está como hirviendo. No es que esté rajada la llanta, simplemente es que se cuela a través del material. A esas llantas de magnesio hay que realizarles una imprimación especial, que además tiene que ser una imprimación epoxi porque el magnesio no repele las imprimaciones normales en el fondo de la llanta para asegurar la estanqueidad del conjunto. La unión entre el neumático y la llanta, digamos entre los flancos de la llanta y el talón de un neumático, algunos neumáticos y algunas llantas, su combinación está muy bien trabajada en este respecto y es totalmente estanca a la primera. La manera más tradicional de ayudar a este respecto es insertar un cordoncito, una película de Sicaflex de un sellador de uretano, es algo parecido, como si fuera una especie de cartucho de silicona, pero no es silicona, es un sellador de uretano. Se le da una capa fina en la parte interior de la garganta de la llanta y se deja secar, se deja curar. Normalmente necesitan calor y humedad y además suelen necesitar como unas 48 horas para secar, necesitan un cierto tiempo. De esa manera se produce una especie de junta, como si fuera una especie de junta de culata, digamos, entre el neumático y la llanta que ayuda a mejorar esa estanqueidad. La manera más cómoda es el típico truco del agua jabonosa, mojas el dedo en el agua jabonosa y le vas afinando esa película para que quede lo más regular posible. Montas primero el neumático antes de poner la película para no dañarlo luego con los desmontables. La válvula lo mismo, se instala en el agujero, en ocasiones hay que agrandar un poquito el agujero y yo por lo menos también le añado un cordocito de Sicaflex a la válvula para mejorar la estanqueidad. Una vez que tenemos ya el conjunto montado y con, en su caso, el Sicaflex ya curado, tenemos que talonar el neumático, es decir, hacer que los talones del neumático contacten con las paredes de la llanta para cerrar el círculo, para que sea estanco el conjunto. Si nosotros, en este momento, cogiéramos una bomba de bicicleta de taller y le empezáramos a inflar, el aire se nos escaparía, lógicamente, entre el neumático y la llanta y nunca conseguiríamos talonarla. Por ello, el truco más habitual es, coges el neumático y lo rodeas con una fincha, de estas slingas que tienen como una carraca que se utiliza para sujetar las cargas en las furgonetas, de tal manera que al cerrar la carraca vayas aprisionando el neumático y le obligues, si aprietas la parte central, los flancos tienen que expandirse hacia el exterior y ellos solos van a buscar la garganta de la llanta. Una vez que ello tenemos aproximadamente en contacto con la llanta, nunca es perfecto, desmontamos la válvula del obus, con un sacaobuses, y ponemos un compresor de aire. Necesitamos un compresor porque una bomba no genera el suficiente caudal para talonar el neumático. Le damos unos golpes de aire hasta que consigamos, efectivamente, que se talone la llanta, que el neumático contacte perfectamente con la llanta. En ese momento dejamos de hinchar, aflojamos la slinga y sacamos el racor del compresor. Lógicamente el neumático se desinfla, pero ya está talonado, ya no se vuelve a soltar. Volvemos a colocar el obus y entonces ya lo inflamos normalmente. En este punto me gustaría dar un consejo porque, dado que estamos realizando un tipo de instalación que no está reconocido por el fabricante, también estos neumáticos no están pensados para competiciones, están pensados muchas veces para carretilla, pero bueno. Es muy raro el tema del destalonamiento, pero un neumático hinchado es una verdadera bomba. Guarda mucha energía en su interior si en un momento llegase a destalonar, llegase a romper la llanta al inflarlo. Yo personalmente me curo en salud y cuando lo inflo, cojo una puerta y lo pongo al otro lado, inflo al otro lado de la puerta o detrás de una estantería o detrás de algo grande, de tal manera que si llegase a estallar el neumático o a soltarse de la llanta o la llanta se parase por la mitad, en el caso de llantas desmontables, no nos pilla a nosotros por el camino. Una vez que tenemos montado el tubeless, el tema del mantenimiento es un poquito más pesado que la utilización con cámara. ¿Por qué? Porque esta estanqueidad nunca es perfecta y de hecho van perdiendo presión. En las carreras te tocará inflarlo cada vez. De hecho, yo llevo un compresor pequeñito de estos de mechero de coche y lo inflo antes de la carrera, generalmente me paso de presión, lo hincho a 5 kilos y en la línea de salida, cuando estoy en la parrilla de salida esperando, con un pequeño manómetro de mano, pongo la presión que quiera, deshincho un poquito, 4 kilos y medio o 4 kilos, 200, la que sea, pero siempre voy con presión de más para en el último momento quitar presión. Pero muchas veces, depende de la combinación de neumático que hagas, igual entre manga y manga tienes que hinchar o entre carrera y carrera. En el caso de que pinches, si el pinchazo es pequeño, el desinflado es muy lento. Es muy raro pinchar en carrera, realmente no es una ventaja competitiva, pero bueno, llegado el caso. Para reparar pinchazos muy pequeños, podemos emplear el mismo látex que se utiliza en las bicis de montaña, que se inserta por el, desmontas el obús, echas un chorrito de este líquido, sellador, y simplemente haces girar la rueda y ahí se queda y en el caso de que haya un pinchazo, lo repara. Lógicamente no nos interesa añadir mucho peso, por aquello de no aumentar la resistencia a la rodadura, el rozamiento que va a ejercer ese líquido, el momento de inercia, etc. En el caso de pinchazos mayores, se repara como un coche, con los parches de seta. Digamos que tienes que agrandar el agujero y poner un parche que parece un parche normal, pero que tiene una especie de varilla de hierro por dentro y se tira con un alicate desde la parte exterior, se vulcaniza el conjunto y luego se corta el sobrante. Es interesante porque, oye, si un día tienes que reparar el pinchazo de tu coche, pues ya sabes hacerlo. Pero vamos, no es lo más habitual. ¿Y qué ventaja nos da el tubeless? Pues las mismas de una cámara ligera, pero quizás llevadas más al extremo. Ya prescindimos de la cámara, nos ahorramos esos 100 gramos de cámara. En ocasiones ocurre que si tenemos que añadir un acordoncito de SicaFlex, el peso total pueda ser parecido, pero la goma, que es lo que se deforma cuando nosotros rodamos, sí que la hemos aligerado. Ese acordoncito de SicaFlex está solidario con la llanta, con lo cual la resistencia a la rodadura sí que va a seguir disminuyendo. Y el momento de inercia también puede disminuir si conseguimos un montaje más ligero que su equivalente con cámara. Resumiendo, no es un método para todo el mundo, es un poco laborioso y da un poquito de trabajo, pero para aquellos que están a alto nivel y están buscando ya el último segundo, pues es una opción a tener en cuenta. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver el video.